¡SACAR TIEMPO POR SU FAMILIA! ¡Una familia fuerte, significa una hallada fuerte! ¡Mira! ¡Dani! 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 ¡Máximas matanzas ya no existe, carajo! ¡Radio Libertad ya no existe! ¡Éramos la boca de la revolución! ¡La boca! ¡La boca! ¿Sabes qué es lo peor? ¡Que esta botella está vacía! ¿Qué tan jodido está esto? ¿Tú y yo? Tendremos una fiesta con unas cervezas. Y luego con los amigos de esas cervezas. Y sus familiares, y sus primos, y con todas las cervezas de esta maldita isla. Tengo un plan. Hay unos soldados por aquí y tienen alcohol, pero ellos no lo necesitan tanto como nosotros. ¡Libera esas cervezas, Dani! Bueno, prepara tu hígado, porque lo vamos a poner a trabajar muy duro. Un mensaje especial para Yara, del presidente que has dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, Dani. ¡Sé fuerte! ¡Mis lágrimas! ¡Tú mames, güey! ¡Son por la alergia! ¡Bien! ¿Qué conseguiste? Olvídalo, no me interesa. Picho, el futuro está aquí. Eres brillante. ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! Es lo importante de la democracia. Y mi padre es el protestante original. Cuando comenzó su campaña, él estaba protestando... ...estaba alergando todos para luchar por sus derechos... ...y unidad provocada. Cuando mi padre ganó, ya no hubo necesidad de protestar y llevar a... ...la revolución de mi padre fue la humanidad. ...el momento es cuando tenemos una... ¡Coño! ¡Lo siento! ¡Definitivamente lo siento! ¡Dani! ¿Oyes eso? ¡Música! ¡Vamos, Dani! ¡Dani! 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 Concierto, George! ¡Sigue la música! ¡Sigue la música! ¡Sigue la música! ¡Sigue la música! ¡Oye, una fiesta! ¡Vamos, maldición, a bailar! ¡Bicho no baila, güey! ¡Qué carajo! ¡Vete al diablo! ¡Todo el mundo baila! Si Bicho tiene que bailar, ¡bailará su propia pinche música! ¡Salud! ¡Salud, Dani! ¿Cómo anda la coja? ¡A bailar, a bailar! ¡Qué bola, gente! ¡Hola! ¿Quieres una canción? ¡Sí! ¿Puedes poner esta? ¡Animaría mucho a mi amigo! ¡Dale! ¡Te lo juro está usando una peluca! ¡Quita la cosecha y es que ya, ya! Ya no respetan ni a la señora Si no colaboran La solución es devastadora ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora Matraquero a Flora Perpetradora que los perfora Se ponen feo, van y se lanzan ¡Estoy bailando, carajo! ¡Dani! ¡Ven a beber conmigo! Ya estoy mejor... ¡Bicho! ¿Dónde estás, maldito idiota con pelo puntiagudo? ¡No me dejes aquí sola! ¡Ay, coño! ¡Una llamada! ¿Dani? ¡Oye! ¿Dónde estás, amigo? ¡Ah, Dani! ¡Bicho! ¿A dónde fuiste, comemierda? ¡Dani! ¡Hay un pinche perro enorme aquí! ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? ¡Es muy amable! ¡Hasta me da muchos besos! Quédate donde estás y voy a buscarte ¡Basta! ¡Basta! ¡Perro malo! ¿Qué coño es eso? ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Ay, qué carajo! ¡Bicho! ¡Dani, regresaste! ¡Regresaste! Oye, ¿cómo te volviste guerrillera? ¿Qué? ¿Cómo... como entraste a libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho. Hace que te levantes como a las... ...cuatro de la mañana a hacer lagartijas. ¿Qué? Sí, mil. Y si te detienes, su amigo Juan te rasura el culo y te nalguea. Y... y si vomitas, te obligan a resolver problemas matemáticos. Me llevo a la chingada. ¿Matemáticas? No, no mames. Me estás jodiendo, güey. Son puras mentiras. ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero? No importa. Olvídalo. ¡Dani! ¿Qué? No puedo mirar nuestro viejo graffiti. Me hace sentir como una bolsa de mierda. ¡Tenemos que taparlo! ¡Dani, pinta mi dolor! ¡Porque ese es mi sueño ahora! ¡Tengo el corazón roto y lleno de mierda por Radio Libertad! ¡Allí! ¡Raya esa mierda! ¡Ya está arruinado! ¡Perfecto! ¡Justo como allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esos fueron todos! Pues... ¡Cien! ¡Al menos! ¡Un trago! ¡Bien! ¡Sabes! ¡Bien! ¡Bien! ¡In! ¡Bien! ¡Y ten! ¡Y ten! ¡Es hora de actuar como buen guerrillero! Fíjeme... Hola, que bola Transmite esa mierda, bicho Hagamos bailar a segunda como nunca Por libertad Coño, sí Voy a remodelar la oficina de María Espera ¿Tiene contraseña? Tac Uno, dos Tres Cuatro Oye, ¿funcionó? Correcto Quédense en casa El toque de queda es ¡Guau! ¡La venganza de Radio Libertad! Por ley, la ciudadanía de la permanencia de su hogar ¡Vete al diablo, María! ¿Estás bien? ¡Estamos vivos! ¡Sí! ¡Escucha eso! ¡Es glorioso! Talia, Paolo, los extraño Debemos irnos Estoy harto de este pueblo Entonces, salgamos de aquí ¡No es justo! Tienes razón Tienes razón No lo es ¿Qué cosa? ¿Tú? ¡Me refiero a ti! ¡En serio! ¡Mírate! Si quieres hacer algo, vas y lo haces La gente me ve Y piensa ¡Verga! ¿Te ven a ti? Y dicen ¡Guau! ¡La diosa de Yara! Eso no es lo que ve la gente ¡Ah, huevo que sí! No Ven esto, eso es todo Pero no me molesta Sí Porque eres una guerrera Sabes, antes de entrar a Libertad Tenía dos buenos amigos Como tú Lita solía decir que solo éramos números para el resto de Yara Fui la huérfana 13 en la escuela para los perdidos de Esperanza Y después Fui la cadete 2683 Luego, la recluta 0418 para reconstruir el paraíso de Castillo Cuando Lita murió Me dijo que era una suertuda Y la idiota de mí pensó Sigue siendo un número, Dani No eres nadie Pero no puse atención Lita sabía que aún tenía la oportunidad de ser quien quisiera Me dijo que no lo arruinara Que actuara La gente ve lo que quiere ver No soy un número No soy una puta arma Soy una guerrillera Como tú Yo uso esto Y tú Usas eso ¿Pero puedo ser una pinche arma también? ¿Pero qué? Me... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.